Qué lindo, qué lindo que se está poniendo, sí señor, de vuelta, camperita, está haciendo fresquito, a mí el frío me gusta y cuando empieza el otoño no hay nada mejor, media estación, o no, media estación, es la que va, es la que va, no nos c***amos de frío y no nos c***amos de calor, es la que va. Hola, soy Nico Stigiano y si hoy vamos a estar viendo la industria musical del 2021 y en un apartado especial, sobre todo desde el enfoque de los músicos y de los músicos independientes, alternativos y aquellos que están empezando. La idea de este video es explicarles cómo funciona la industria musical a grandes rasgos desde esa mirada y mostrarles cuáles son los dos caminos que esta industria tiene, que no ha cambiado mucho en los últimos 50 años, más o menos. Es decir, ha evolucionado, pero la base sigue siendo exactamente la misma. Antes de continuar el video quiero decirles que DistroKid está patrocinando este video y para aquellos que lleguen al final van a encontrar unas sorpresitas súper, súper lindas, así que vamos, aguanten hasta el final. Que además van a aprender algo y quién dice que no ganan... Esperen, esperen. Para entender un poco más la industria musical tenemos que saber que básicamente lo que hace una industria es intercambiar un bien o transformar un bien en otro que se ha demandado por un consumidor. Entendiéndolo en simples palabras musicales, lo que básicamente nosotros hacemos los artistas es poner un producto que es la música, la industria musical elabora un producto a partir de eso y lo entrega a nuestros oyentes, a nuestros consumidores, a nuestros escuchas. Teniendo en cuenta esto tenemos simplemente dos caminos que seguir o que elegir. La verdad que no tenemos otra opción y nunca hubieron otras opciones a lo largo del tiempo, siempre fue igual, ya se van a dar cuenta por qué. El primer camino es en el que todos quisiéramos estar de manera fácil y sencilla, claramente no es así, y es a través del camino de las discográficas o de las editoriales. Estas discográficas editoriales o como quieran llamarlos ahora sellos discográficos, no sé, es siempre lo mismo, no ha cambiado nada a lo largo de los últimos 60 años, podemos llegar a decir. Simplemente ha evolucionado de distintas maneras. Básicamente este camino lo que requiere y es lo que tiene de contra, porque realmente no depende de nosotros, es que necesitamos que una discográfica o un sello discográfico se interese en nuestra música. Obviamente que si esto se da, rápidamente entramos en la industria musical y nada, nos dedicamos a hacer música para que la discográfica o el sello lo transforme en un producto que pueda vender. Generalmente este camino está marcado por algún contacto o por algún evento muy especial, no existe la posibilidad de ir a Sony, tocar la puerta y traer la música. Hola, vengo a traer música y nada, la sacan, sí, sí, te firmamos acá un contrato, hacés música y nosotros te damos un montón de plata y girar por... No, no, no existe eso. O sea, las discográficas tienen que estar interesadas en nosotros en primer lugar y si nosotros somos una persona, como yo, que está acá en una pieza, en una ciudad X, haciendo y largando música muy de vez en cuando y si sobre todo no tengo nada que ofrecerle más que buena música, porque buena música hay por todos lados, la verdad, no creo que ellos se interesen por mí. Sí es verdad que hay sellos discográficos más pequeños que los músicos independientes y los artistas más nuevos pueden aprovechar, que son sellos más chicos, que sí abren lugar y abren espacio a que, por ejemplo, podamos enviar nuestros demos y nuestra música y por ahí quedamos en alguna selección, ¿por qué no? Pero por otro lado está el camino, que es el camino que yo creo que hay que seguir, el camino que yo creo que hay que aprovechar al día de hoy, porque sí, este ha evolucionado y siempre ha existido a lo largo de la historia y es el camino del artista independiente. Hoy en día este camino se ha hecho muchísimo más fácil y muchísimo más simple de poder hacerlo con bajos recursos y bajo personal, es decir, podemos empezar haciéndolo nosotros solos de manera gratis, o sea, podemos empezar desde cero con cero, eso es genial. Para tener en cuenta, en la época que yo tenía mi banda, estamos hablando ya de unos 15 años atrás, lo cual es bastante, en donde estaba el CD físico y donde no había plataformas de streaming, no estaba YouTube, no había un montón de cosas que sí tenemos la posibilidad de tener hoy y que nos dan exposición. La única forma era, por ejemplo, invirtiendo y comprando afiches y pegándolos en las calles, en los postes de luz, o, por ejemplo, hacer y grabar nuestro primer disco que salía muchísimo dinero y editarlo que salía muchísimo más dinero. Se imaginan, por ejemplo, el disco que yo hice en el 2008 nos salió aproximadamente unos 6 mil dólares. Y era un EP de cuatro temas que grabamos en un estudio en donde nosotros también grabamos algunas cositas caseras y lo terminamos mezclando. Fue toda una cuestión pseudo-rústica, artística, y así todo nos salió un ojo de la cara. Hoy en día la tecnología nos permite poder hacer todo eso de manera súper económica y con una calidad que, no les miento, puede llegar a haber sido mejor que la que yo hice en su momento cuando grabé mi primer EP. Obviamente este camino también requiere dinero, no tanto, lo cual es genial, pero sí requiere de mucho tiempo, mucha dedicación y mucho trabajo. Hay mucho que hacer si queremos dedicarnos y queremos decir, bueno, me voy a autogestionar, me voy a alargar mi música, voy a empezar largando un single, voy a empezar grabándome en casa, voy a empezar materializando todas estas ideas y todos estos sueños que tengo. Claramente no es una tarea sencilla, sino todos seríamos reconocidos y todos estaríamos viviendo de la música súper bien. Cosa que no es así. Es por ello que hay un montón de estrategias y hay un montón de información que también es gratuita y está en YouTube y la pueden buscar si quieren. Tengo pensado, si es que les gusta, traerles mi plan de lanzamiento de los singles que voy a estar largando en los meses que vienen, con todas estrategias y con un montón de cosas que no solamente se las voy a mostrar acá en video en la teoría, sino que también las voy a ir llevando a la práctica y voy a ir evaluando qué es básicamente lo que necesitamos. Así que nada, si les parece una buena idea me lo dejan saber en los comentarios y les traigo también todo ese contenido. Y no hay más, esto es la industria musical de hoy en día y nos tiene que quedar muy claro. ¿Para qué? Para elegir nuestro camino y dejar de quedarnos en ese limbo en donde no sabemos qué hacer una vez que tengamos nuestra música o no sabemos cómo materializar nuestras ideas. Obviamente la única opción que podemos tomar es la de autogestionarnos y en buen plan porque hoy tenemos la posibilidad de tener mucho éxito autogestionándonos. Antes no era así y nos demandaba muchísimo tiempo, muchísimo dinero, había que invertir muchísimo. No digo que hoy no haya que invertir, pero era bastante difícil. Tenemos infinidad de lugares en donde mostrarnos de manera gratuita, en donde tenemos que tener una estrategia y en donde tenemos que saber realmente bien lo que vamos a hacer. Espero que les interese este tópico, los voy a leer en los comentarios, ojalá que sí, porque tengo muchísimas ganas de traer todo este material y ayudarlos en lo que es la parte del marketing, del branding, de la promoción, de cómo lanzarse realmente en la práctica, no solo en la teoría. Como les dije al principio, DistroKid está sponsorizando este video y trae nuevas novedades que ya les voy a mostrar. Pero por otro lado también está sponsorizando un Remix Contest que está increíble y que les puede venir súper bien para dar ese primer escalón, más que dar ese primer salto escalón, subir 5 pisos más o menos, porque está increíble. Ahora les paso los detalles. Hay novedades en DistroKid y no solamente eso, sino que han traído un montón de herramientas nuevas y cosas que están súper geniales. Pero lo más importante, y esto me lo pidieron mucho, y yo que sé que fue una queja en su momento cuando hice el primer video, es que ahora podemos subir nuestra música en DistroKid de manera mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque ahora está todo traducido al español. Así es, a partir del interés que han tenido todos ustedes en DistroKid y en la plataforma, hemos podido presionar los creadores de contenido para que DistroKid ahora esté en español. Y así es, como pueden ver en pantalla, ahora está todo traducido al español para que puedan subir su música súper súper genial. Como ya saben, DistroKid es una distribuidora digital que cobra una mensualidad para que nosotros podamos subir todos nuestros singles y toda nuestra música y obtengamos el 100% de nuestras regalías, lo cual es súper súper genial. Ya saben que es la distribuidora que yo uso para subir mi música y se los recomiendo un montón. Les dejo un link en la descripción en donde pueden tener un 7% de descuento para cualquiera de los planes que elijan. Pero, en segundo lugar, como les dije, el Remix Contest, así es, DistroKid agrupó a un montón de creadores de contenido para hacer un concurso Remix en el que cualquiera de ustedes puede participar. En los links de la descripción van a encontrar en la página donde van a ver todo lo que necesitan para poder participar de este concurso de Remix que está súper bueno y además hay geniales, hay premios en dinero y muy buen dinero. Además voy a ser uno de los jueces que va a elegir el Remix ganador y no solamente eso, también estoy dentro de los premios, así es. Así que ya saben, hay un montón de info, un montón de oportunidades. La verdad que estoy súper contento de poder participar en este concurso y que todos los creadores nos unamos para poder hacer un concurso que esté realmente a la altura. ¡Ay! ¡Hay money! ¡Hay money! Así que bueno, nada, hasta acá, un montón de info. Pero bueno, como digo siempre, espero que les haya servido y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!